Hola, ¿cómo están? Este video va a ser un poco más técnico de los que tenemos en el canal. Te vamos a enseñar a instalar y configurar un combo de actualización con el Ryzen 5 4600G, la placa madre Asus A320 y dos slots de memoria de 8 GB cada uno. Empecemos. Para el armado de este equipo vas a necesitar un destornillador como este con puntas intercambiables o alguno similar para los tornillos de la placa madre al gabinete y unos Philips como este que te estoy mostrando a continuación. Nosotros elegimos la Asus Prime A320MK porque es una placa madre bien económica y con solamente actualizar la BIOS ya te permite correr el Ryzen 5 4600G. Sacamos la madre de la bolsa, la podemos colocar encima y apoyarla idealmente sobre un pad o alguna superficie similar y la vamos a colocar con esta parte mirando hacia nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es sacar estos soportes de acá. Bueno, ahora vamos a sacar el procesador de la caja y vamos a ir separando los componentes internos. Levantamos la traba que tiene la placa madre y lo vamos a colocar con la punta dorada mirando hacia nosotros. De esta manera se conecta correctamente el procesador a la placa. Lo que sí hay que tener cuidado es no doblar ninguno de los pines que trae debajo por lo tanto hay que colocarlo con mucho cuidado. Los procesadores Ryzen traen ya la pasta térmica incorporada en el cooler por lo tanto no la vamos a colocar en este caso. Con el logo de AMD mirándose a nosotros para que no tape la entrada de las memorias RAM lo vamos a colocar de esta manera y con el destornizador la vamos a ir ajustando una por una. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los módulos de memoria RAM. En este caso nosotros tenemos la Kingston Fury de 8 GB a 3200 MHz y la vamos a colocar de esta manera. Acá hay que tener cuidado porque la memoria RAM tiene una sola forma de entrar en la ranura y el lado corto está a la derecha en este caso. Pero te vas a dar cuenta fácilmente con solo mirar la ranura y la memoria. Seguimos con el disco, en este caso tenemos un M.2 de Western Digital de 480 GB. Para instalar este tipo de discos necesitamos el soporte que está en la caja de la madre así que vamos a ir a buscarlo. Es este que tenemos acá y lo vamos a atornillar con este tipo de punta directamente a la placa madre. En este caso hay que medir la distancia del disco antes de conectarlo para ver en cual de todas las ranuras va a ir conectado. En este caso es la última. Entonces vamos a sacar ese conector y vamos a poner el soporte que venía guardado en la bolsa. El disco se coloca de esta manera en un ángulo de 45 grados y una vez que calce bien va a quedar en esa posición. Lo que tenemos que hacer es atornizarlo bien al soporte que colocamos recién. Ahora llega el momento de abrir el gabinete y colocar la placa madre directamente. En nuestro caso tenemos un Centei modelo G38. Como es un kit viene con periféricos. Esto lo vamos a sacar y lo vamos a dejar a un costado. Y lo que tenemos que hacer es ir acomodando los cables para liberar la zona de la placa madre. Pero antes de fijarla el gabinete vamos a conectar algunos cables para que se haga mucho más fácil la instalación. Vamos a empezar con estos y se van a colocar en esta parte. Tenemos el cable HD LED. Cable RESET. Power LED. Y por último este, pero te dejamos bien detallado acá en una imagen como van conectados. Después conectamos el cable de audio y los puertos USB, pero en este caso no hay forma de equivocarse porque tienen una sola forma de entrar, una sola conexión. Y con esto estamos listos para fijarla al gabinete. Vamos a buscar los tornillos para conectarla a esta parte. Vamos a ir a la bolsa que siempre traen todos los gabinetes con todos los tornillos y vamos a buscar los dorados. En este caso vamos a dejar instalados todos los tornillos porque a futuro si cambiamos de modelo de madre ya tenemos todos los tornillos en su lugar y no hay necesidad de ir a buscar la bolsa de nuevo y ver dónde estaban esos tornillos. Dejamos todos directamente instalados y vamos a usar los que este modelo A320 necesite. Lo siguiente es instalar lo que se llama bracket, que es esta placa metálica que va protegiendo los puertos USB y la vamos a colocar de la misma manera en el sentido que está la madre y la vamos a colocar de adentro hacia afuera para que calce bien y levantando estas patas metálicas para que no choquen con los puertos USB una vez que vayamos a poner la placa madre al gabinete. Una vez que esté listo vamos a apoyar la placa madre en su lugar y vamos a empezar a atornillar con este tipo de tornillo. Y ahora vamos a conectar los cables de alimentación y del procesador que trae nuestra fuente. Vamos a correr un poco esto, vamos a hacer presión, acá hay que presionar bastante hasta que calce bien y luego este por este lado. El resto de cables que trae la fuente no lo vamos a usar porque no tenemos un disco SATA sino que tenemos un M.2 que va directamente a la placa madre. Por lo tanto estos los vamos a dejar a un costado. Para que estos cables no queden sueltos ni a la vista hay una forma de colocarlos por detrás sacando la otra tapa del gabinete. Por eso te lo vamos a mostrar en otro video con otro armado así comparamos las dos formas y vemos cuál queda mejor. Y estamos terminando la instalación. Lo último que queda, que creo que la mejor parte, es colocar los stickers que trae AMD. Los colocamos de la parte del frente y queda listo el armado. Lo que sí, una aclaración muy importante, por lo menos en este modelo que tenemos nosotros, el gabinete Santei G38. La fuente tiene un switch para alternar el voltaje de 115 a 220 voltios. Pero en nuestro caso recomendamos taparlo por las dudas, a futuro no se nos ocurra tocarlo. Y que la fuente se queme, así que esta la vamos a tapar. Y por último vamos a conectar el cable de la fuente y vamos a ver si funciona. Y con esto está terminado el armado. Ahora te voy a mostrar en la BIOS cómo identifica los productos y algunas otras recomendaciones. Acá nos dice que hay un nuevo procesador instalado. Y con F1 vamos a entrar a la BIOS para ver más información. Podemos ver que hay dos módulos Kingston de 8 GB a 2400 MHz. Tenemos el fan del procesador funcionando y desde acá nos detecta el disco de estado sólido. Solo queda instalar el sistema operativo y opcionalmente cambiar la frecuencia de las memorias a 3200 MHz. Si te interesa saber cómo hacerlo, déjanos un comentario abajo. Y desde esta parte vamos a ver que está instalada la última versión de la BIOS para que sea compatible con este procesador. Cualquier duda que tengas, déjalas en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!